El Instituto Pons desafió a las mujeres a descubrir una piel más joven. Usaron la nueva crema Desafío a la Edad durante seis meses. El resultado, en 15 días, una piel más firme y luminosa. Al final, un 84% notó una reducción de las arrugas. Crema Desafío a la Edad con Alfa Nutrium del Instituto Pons.